En este golpe llanero, San Rafael, música de nuestra tierra Voy a hacerle un homenaje a mi llanura al pie de las treinta cuerdas Donde el llanero a caballo, de soga en mano y su copla romancera Canta y silba la vaca pa' que apoye la postrera Allí se aprecia el encanto de sus palmares, el más tranto y la que será El atardecer llanero luce en la cima ronera Por eso ya no era linda, a ti te canto con mi garganta complejera Este pequeño homenaje, te lo dedico porque tú eres la más bella Yo quiero a mi tierra llana, donde me pare tengo la sangre veguera Y un corazón en el pecho que no lo tiene cualquiera Porque cuando escucho un arpa, se me revuelve una energía parrandera Y le canto con orgullo a nuestra tierra llanera Música Llanura de mi cariño, eres folclórica cuna de raza coplera Donde hay coplera de versos y decididos para cantar con cualquiera También existió en un tiempo, muchos misterios que hoy son una leyenda Juan Hilario, el Silbón y la Sayona, hombre diega El famoso florentino, retando al diablo También cantó en esas tierras, resultando vencedor por su hazaña verdadera Por eso ya no querido, con gran orgullo te cantaré hasta que pueda Al pie de un arpa mar alta, por mi folclore este negro se desvela Y aunque me encuentre muy lejos, siempre recuerdo a tus hermosas traderas Y el canto de guacharacas con la brisa mañanera Ahora para despedirme, pero hasta pronto porque a mi me desespera Cuando no te veo llanura siento que algo me doblega Música